la placa muestra hipertensión menocaminar en práctica vamos a hacer una revisión de lo que debe ser una radiografía el electrocariograma muestra una rima de alta frecuencia y nos orientaba que el mecanismo posiblemente era pues la frecuencia elevada pero alguna atracción estructural porque se veía que había desde derecha había un síndrome obstructivo en el ingreso de sangre hacia el ventrículo isquiado este es un escenario diferente es un paciente que lo atendemos en la consulta externa es una consulta ocupacional por ley ahora los trabajadores de las empresas privadas sobre todo se cumple estrictamente con los que trabajan en minería en gas, en petróleo en infraestructura, en carreteras cada año pasan en un examen clínico o si tienen que ir a hacer visitas técnicas a zonas de altura también pasan una una consulta este es el caso del paciente es un paciente de 56 años que negaba molestias recientes sedentario realiza labores administrativas y va a realizar una visita a un asentamiento minero en zona de altura más de 4 mil metros el paciente en la entrevista que ahora debe decir que hay 15 minutos para estas consultas ¿no? entonces es otro reto dejó de hacer ejercicio recreativo hace un año porque dice que se cansa muy rápido y no tiene tiempo su jornada laboral habitual 12 a 14 horas para ese médico antecedentes empiezan los problemas hipertensión arterial sin tratamiento dislipidémico fumador 20 cigarros por día bebedor social padre hipertenso operado de hoy pasador coronario no sabemos si también si también tenía colesterol o también fumaba la madre diabética tres hermanos hipertensos o sea un antecedente familiar bastante preocupante en el examen clínico presión arterial 145 con 100 verificado tres veces cuando se haga la práctica tanto la clase teórica como la práctica de hipertensión van a ver ustedes de que tomar la presión toma por lo menos 10 minutos por tres tenemos 30 la costatura 15 entonces estamos en problemas serios en reposo 90 por minuto paciente tiene hiperactividad adrenérgica sabemos que la frecuencia promedio es de 55 a 70 por minuto cuanto más sedentaria es la persona más sobrepeso tiene o ha habido conocido como el tabaco la frecuencia es más elevada respiratoria 17 ectoscopía aparente ansioso incómodo durante la entrevista miraba frecuentemente el reloj el celular o sea esta es la típica todo el mundo vive ahora en este estado incluso hay gente que está con su pelotita para el estrés o un muñequito que en uno de los eventos afuera me me regalaron unos muñequitos que de médicos para que los pacientes lo vayan chancando mientras esperan la consulta pulmones crepitantes basales en ambos emitoras acá deben recordar ustedes que a veces por éstasis pueden haber crepitantes para descartar hay que hacer que el paciente inspire profundo unas 4 o 5 veces o tosa pero en época actual de pandemia pues lamentablemente es imposible hacerlo porque podemos terminar en el horno el corazón choque de punta no palpable ruidos caracos de buena intensidad no soplos cuarto ruido cuidado con esto hallazgos sin importancia en el abdomen pulsos periféricos simétricos buena amplitud no tenía edemas y se oculta un soplo en la crátera a la izquierda del cuello ahora aunque este examen es ultraconciso definitivamente hay un hay un primer gran error y serio porque no está ni el peso ni la talla ni el perímetro abdominal muy importante porque la obesidad es muy prevalente el sobrepeso es muy prevalente y sobre todo la obesidad abdominal es una condición que tenemos que tener presente sí o sí y debemos medir obligatoriamente el perímetro abdominal y mejor aún el perímetro de la cadera también y sacar el índice cintura cadera ahora en estas consultas a veces los parámetros antropométricos los hace el personal técnico pero la secuencia no es igual para todos los pacientes hay pacientes que pasan primero la consulta otros pasan primero radiografía entonces porque tienen que todos pasar lo mismo y el tiempo cuenta de aquí lo que lo que preocupa por los antecedentes que el paciente tiene hipertensión sin tratamiento dislipidemia tabaquismo antecedentes familiares de diabetes la presencia de crepitantes basales ya es una primera alerta el cuarto ruido ya es para preocuparse y para buscar hacer todo el esfuerzo diagnóstico es la apuntación del soplo en la carótida esto sí definitivamente ya nos hace sospechar de que posiblemente estamos con una condición atrio esperótica los desayos auxiliares dependiendo del protocolo de las empresas las empresas más sofisticadas a veces piden exámenes que son más complicados que los caetes que postulan para la fuerza aérea había una minera acá antes que gracias a los chinos y a los amigos de la izquierda ese proyecto ya no existe más hubiese dado en este momento pues recursos para comprar millones de vacunas miles de ventiladores pero estamos en el Perú hay que tener presente eso hemograma glicemia creatinina ácido úrico perfil lipídico segmento de orina micro luminura en orina y proteínas reactivas ultrasensibles esto es parte del protocolo que se debe pedir nuestro paciente llegó ya con estos exámenes porque es parte del protocolo que tienen que ir con resultados porque van para una decisión final en rojo todo lo que no es normal glucosa 132 ya es diagnóstico de diabetes historia familiar de diabetes creatinina 1.39 la hipertensión y la diabetes ya generaron daño en el riñón el ácido úrico es un marcador inflamatorio muy importante además que puede ser causa de uropatía obstructiva que también me puede estar dañando el riñón por presencia de litiasis la hiperlipidemia hayan ustedes rangos de hiperlipidemia con sospecha de ser familiar por lo elevado el colesterol lo elevado el LDL lo que sí no está tanto para familiares que el HDL es bajo por lo general en las familiares el HDL también es alto y los triglicéridos este es miligramos acá hay un error 250 pues está elevado este es típico de la población médica latina segmento de orina normal pero si yo no pido microalbuminuria se me va el diagnóstico de que ya está perdiendo proteína por orina en cantidades microscópicas y perdí por lo menos 5 años de protección renal no se olviden cuando soliciten examen de orina a un paciente con factor de riesgo cardiovascular pidan microalbuminuria importantísimo cuando el paciente tenga historia familiar de enfermedad vascular atrioesfiótica muy importante solicitar proteína ser reactivo ultrasensible que es un marcado de riesgo importantísimo entonces si hacemos un análisis de todo nuestro paciente tiene factores de riesgo y esto es el continuo vascular del Dr. Saba una publicación clásica del año 91 el paciente tiene factores de riesgo pero ¿cómo saber si solamente están los factores presentes o la interacción de los factores ya ocasionó alteración vascular o estructural del corazón? lo que sí puedo decir de que no ha tenido ni infarto de miocardio ni accidente vascular cerebral ni remodelado tardío como vimos en la primera parte tampoco se ha muerto el paciente está vivo pero pero el tiempo que media desde un accidente mayor hasta la muerte pueden ser horas pueden ser minutos si hablamos del infarto en la primera hora de 100 infartos se mueren 50 y muchos pacientes de estos 100 de estos 50 que se mueran llegan al hospital en el minuto 50 de esa primera hora faltan 10 minutos y si al paciente yo le digo haga su colita se va a caer en la colita y al día siguiente negligencia médica en el hospital el paciente está caminando y sale el cadáver y la gente con el celular grabando es terrible entonces si vamos a las arterias un paciente con arterias sanas la carotida se ve así un paciente con factores de riesgo que ya empezó el continuum la pared se ingresa cuando el paciente no hace caso insiste que la presión es emotiva que que fuma porque está estresado que no hace ejercicio porque se cansa muy rápido la enfermedad avanza y cuando ya tenemos placa veamos ustedes que desde engrosamiento a placa ya es tarde y placa ya estoy cerca de este evento estamos a poco tiempo de un accidente mayor infarto de miocardio veamos ustedes toda la punta dejó de contraerse para siempre o un accidente vascular cerebral medio cerebro se perdió esto fue lo que pasó con el músico cerati de de su estereo en pleno concierto se cerró la carotida la cerebral media proximal de cerebral media y medio cerebro se quedó así nunca más pudo cantar y este paciente lamentablemente falleció a las 48 horas que le hice el eco los que no mueren quedan con el paciente que les mostré en la primera parte que frecuentemente llegan al hospital pues un episodio de edema pulmonar como lo que ven aquí si ustedes quieren reproducir lo que el paciente siente en este momento es bastante fácil corran 5 kilómetros rematen 500 metros cuando se estén jadeantes ingieran un trozo de carne desinmasticada cuando se desatraquen el esófago sumerjanse en una piscina de agua lo que sienten bajo el agua es lo que siente un paciente con una edema pulmonar nada deseable entonces regresemos acá y detectar los factores de riesgo manejo agresivo si no se viene como se dice la cascada es lo que lamentablemente si no nos damos cuenta en el problema que hoy día está nuestro país en poco tiempo vamos a estar caminando por las carreteras rumbo no sé a dónde lamentablemente tenemos nosotros pasando pasando acá no más Huarochirí y cordillera y cruzar la cordillera a pie solamente Cáceres yo al menos no puedo por eso no podemos equivocarnos dentro de una semana aquí tenemos cómo estimar el riesgo cardiovascular en este caso entonces tenemos lo que se llaman tablas de riesgo esta es el score interhard este es un estudio un ensayo clínico multinación que casi 80 más de 80 mil personas que tuvo un brazo de América Latina y a raíz de ese estudio se hizo este cuestionario que vean ustedes incluye la edad el género tabaquismo si el paciente es fumador pasivo este ser con hand smoke es fumador pasivo cuántas horas incluso presencia o no de diabetes hipertensión arterial historia familiar relación índice cintura cadera por eso le decía que es importantísimo medir el perímetro cintura cadera encuestas sobre factores psicosociales si el paciente está o no estresado si ha estado o no triste con ideas depresivas comprenderán que si al paciente que está enviando el celular le digo señor está estresado de repente me va a contestar mal si le digo señor se ha sentido triste de repente rompe el celular porque lo tira al suelo entonces definitivamente pues pero todo esto tiene un impacto la dieta si consume alimentos muy salados o snacks comida chatarra si come alimentos fritos mucho tiempo cuántos vegetales les come les come cuántas frutas come por día cuántas veces come carne nuestros pacientes pues hace tiempo que no ven la carne entonces hacer esta encuesta pues en 15 minutos lamentablemente es un reto muy difícil y falta todavía se hace ejercicio entonces todo esto entra a una puntuación que vean ustedes cada item tiene un punto al final me da un score de 41 que es alto riesgo de un ataque cardíaco en el futuro entonces pregunto todo esto para decir señor usted que puede morir cuando no sé pero que sea morir lo sé entonces el paciente estará en este punto o estará ya en este punto o solamente todavía está con el vaso sano pero como le hice en la ecuación puedo evitar que llegue a desarrollar el año vascular y llegue a esta secuencia no lo sé pero me toma tanto tiempo que hacerlo es pues más que un reto este es otro score como verán es mucho más sencillo solamente hay dos géneros más no hay no sé por qué hay tanta discusión al respecto edad 53 años fuma no fuma segunda pregunta tercera pregunta presión arterial infaltable en toda ecuación colesterol total colesterol HDL o el colesterol protector proteína ser activa o transensible y el antecedente familiar si tuvo alguien enfermedad vascular precoz que es hombres antes de 50 años mujer antes de 60 en este caso aplicamos y me da 30% que en esta tabla significa también alto riesgo una tabla más sencilla y vea ustedes que es 8 veces mayor que lo que tendría el mismo paciente si los factores estuviesen en un nivel óptimo los que son modificables obviamente que este es más sencillo pero si no le pedí la PCR ultrasensible no lo puedo hacer si no pregunto antecedentes familiares que a veces nos olvidamos no lo puedo hacer tenemos otro score que es más sencillo este es el de la de la OPS y de la OMS género edad colesterol presión arterial infaltable tabaquismo diabetes 6 preguntas enter 40% de posibilidades demodios entonces vean ustedes que si no estratifico es porque no quiero hacer la estratificación porque herramientas las hay complicadas por supuesto que hay simples las hay obligatorio por lo menos esta estrategia tenemos que hacerla este es otro otra herramienta este es el American College el American Heart este es americana y vean ustedes que algo que cada vez tiene más importancia los americanos se preocupan mucho por el aspecto racial no porque quieran discriminar sino porque hay estudios como el estudio MESA el estudio multietnico de ateriosclerosis donde se muestra que no todas las etnias responden igual a los factores de riesgo ni a los medicamentos por ejemplo si hablamos uno de los más utilizados los lo que resultan la hipertensión a 2 los que acaban los saltan para hipertensión arterial en los asiáticos funcionan espectacularmente bien en los pacientes de raza negra no no es porque sean discriminativos sino porque así son los genes igual en este paciente hacemos el cálculo y me da 52.3% o sea alto riesgo de tener un accidente mayor incluso acá sugieren ya el tratamiento para la presión optimizar el manejo con trape combinación las estatinas de alta intensidad que significa rosubastatina más de 20 miligramos atobastatina 80 miligramos silvastatina más de 40 miligramos entonces las tablas incluso me pueden dar algunas pautas para los tratamientos entonces con nuestro paciente obviamente tenemos que hacer un plan de trabajo y en nuestra especialidad el electrocardiograma es pues fundamental y ya ustedes el electrocardiograma que le hacemos es un electro pues completamente normal aquí tengo que mencionarles que con el perfil del riesgo que hemos encontrado así el electro salga normal como este caso yo no puedo decir señor vaya tranquilo vaya a la sierra me trae un recuerdito porque el paciente en reposo puede ser que esté bien pero recuerden cuatro ruidos crépitos basales en el pulmón dejó de hacer ejercicio porque se cansa muy rápido cuidado y el soplo carotillo es ya para preocuparse por protocolo se hizo la prueba de esfuerzo porque incluye el protocolo de la minera y vean ustedes a los tres minutos primer signo de enfermedad coronaria severa todo el electrocardiograma se alteró en la clase de enfermedad coronaria y en las sesiones prácticas les vamos a explicar qué significan estos cambios pero vean ustedes la diferencia del electro de reposo el ST vamos a aumentar normal es así este es la onda P esto es el complejo QRS esto es la repolarización esto se llama punto J este es el segmento ST y este es la onda T vean ustedes lo que pasó con el paciente prácticamente en todo el electro tenemos los cambios que vamos a aumentar el punto J se cayó el segmento ST ahora es rectilíneo ya no es ascendente la onda T perdió voltaje y tenemos un desnivel de casi tres milímetros esto significa que la arteria coronaria que nutre el sector que evaluamos con estas derivaciones está obstruida severamente y cuando esta derivación AVR tiene elevación del segmento ST esto es que el tronco de la coronaria izquierda o las tres coronarias están obstruidas en otras palabras si a este paciente se le cierra la arteria se muere a los 15 minutos vean ustedes que seguían los cambios obviamente pues le dijimos que no podía ir a la mina los software nos comparan por ejemplo acá esto dependiendo de que tecnología tengamos el electro en reposo en el máximo esfuerzo vean cuánto se cae más de 6 milímetros y a los 15 minutos posse esfuerzo todavía tengo cambios severos del ST por supuesto que el paciente no dijo que le odie el pecho pero yo veía que la estaba pasando mal incluso cuando paramos la prueba el doctor ¿por qué para la prueba si yo puedo seguir caminando? yo le iba a decir sí pero vas a llegar al cementerio a pie señor entonces hay que tener cuidado cuando se hacen los exámenes tengo que tener un set de reanimación caro pulmonar porque el paciente se puede morir en la prueba de esfuerzo entonces este paciente el electo normal es este estas son las arterias coronarias vamos a hablar de esto más en detalle cuando se habla de enfermedad isquémica pero cada arteria es como un distrito o sea tiene su territorio por ejemplo la descendente anterior la vemos en estas cuatro derivaciones la circunfleja la vemos en estas cuatro de aquí y la coronaria derecha la vemos en estas tres de acá la que no tiene amigos AVR si tiene supras nivel todo está enfermo acuérdense de eso entonces si hay supras nivel en AVR o es lesión proximal de tronco en la coronaria izquierda que vean ustedes lo amplio el territorio que es responsable o las tres arterias están obstruidas el paciente tenía cambios en las tres en los tres territorios hablamos de que tenía una enfermedad severa este es un corazón que se contrae bien si hablamos de lo que le podía pasar al paciente es perder casi la mitad del corazón este es un examen que se denomina de perfusión miocárdica se hace una prueba de esfuerzo en el marzo de esfuerzo se inyecta una sustancia radioactiva y las zonas que no tienen circulación no captan contra mi paciente tenía la mitad del corazón se podía perder si se obstruían los vasos que estaban enfermos y la cicatriz que le iba a quedar era esta pues comprenderá que un paciente con 30% menos de masa muscular pues obviamente no puede ir a trabajar una semana después se hizo una biografía coronaria y vean las obstrucciones en la derecha en varios puntos la descendiente anterior una lesión crítica la circunfleja obstruida enfermedad de tres vasos lo más severo era la de la derecha y la de la descendiente si a este paciente lo mando a la mina en la mina sirve acá de muerte y después tenía yo que hablar y enfrentar la voracidad de los abogados de la familia hablando de esto ustedes saben las preguntas que hacen los abogados por lo cual tiene que tener mucho cuidado con los abogados preguntan solamente tres cosas pregunta uno doctor ¿cuánto dinero tiene? pregunta dos doctor ¿puede conseguir un poquito más? pregunta tres ¿el doctor tiene algo que pueda vender? más no le preguntan así que tener cuidado hay que hacer las cosas bien hechas porque si no las demandas por negligencia médica son como si jugásemos fútbol en Inglaterra en España o en Italia se hizo cirugía de reacción cuatro bypasses al momento el paciente sigue trabajando y está con tratamiento óptimo médico permanente bueno esta es la segunda parte pero es digamos fíjense ustedes si regresamos a la senología ¿se ve escenario clínico? sí doctor sí se ve bueno entonces cuando un paciente hace rutinariamente ejercicio y deja hacer ejercicio porque se cansa rápido y no tiene tiempo él no tiene tiempo es una excusa pero si buscamos una sin razón y empezamos a preguntar ¿se cansa usted? bueno sí no sé qué me pasa ya no no puedo jugar el partido completo la vez pasada hice un pique tuve que pararme un rato entonces cuidado que algo está pasando mucha curiosidad con la detección de factores de riesgo son preguntas rápidas porque es para contestar si no si no si no el antecedente familiar es importante al igual el tabaquismo menos mal cada vez hay menos gente que fuma pero todavía mucha gente fuma los signos sobre todo el cuarto ruido el soplo en el cuello y los crépitos definitivamente que se pueden pasar desapercibidos y el gran gracias ¡Saltar! Creo que el tosen salió. Marcelo, ¿y si le escribe eso lo llama? No vaya a ser que siga hablando y no se haya dado cuenta. Gracias. Gracias.